¿Qué puedo hacer? ¿Para qué? ¿Para qué cojones quieres? Otra oportunidad No me has hecho suficiente Daño ya Pero todo esto se acabó Dejé a mi reloj En el bar del frente Porque todo El tiempo que he perdido Lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas Y devuélvemelo Me lo dejé entre el último Bacardi al good rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más Y tú no me tratas bien Y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó Dejé a mi reloj En el bar del frente Porque todo El tiempo que he perdido Lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas Y devuélvemelo Me lo dejé entre el último Bacardi al good rincón De tu desordenada habitación Era tu desordenada habitación Oh 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 Gracias.